Consejos vendo que para mí no tengo. Las oligarquías sindicales que viven de la financiación pública son los sindicatos del postureo, los sindicatos de los fulares, los sindicatos de los políticos y los multimillonarios progres, la casta sindical. Existe ya el Sindicato Solidaridad. Nosotros, el próximo 1 de mayo, estaremos acompañando al Sindicato Solidaridad en Cádiz. Dicen que conocerás los intereses de alguien si sabes de dónde cobra. Pues bien, los sindicatos se financian principalmente con sus cuotas de afiliación. ¿Quién les paga a ustedes? ¿A quién representa Vox? Pues bien, reconocieron que en 2014 un grupo de oposición iraní pagó el 80% de su compañía europea. Gracias a Wikileaks, que no a ustedes, supimos, por ejemplo, algunos nombres de gente modesta que financió a Vox. Esther Koplovich, Isidora Álvarez, el del Corte Inglés, Juan Miguel Villarmil, el de OHL. Supimos que organizaciones ultracatólicas como Azte Oír o Citizen Go también habían puesto dinero. Los 52 diputados de Vox rechazaron el código ético del Congreso y no presentaron la declaración de intereses económicos con la información requerida, evitando así hablar de los regalitos y de los contratos. A ustedes eso no les gusta. Pero ¿de qué transparece hablan ustedes, al más de cántaro? A Vox le pagan las empresas y representa hoy y siempre básicamente los intereses de los señoritos, que no aceptan y que les molesta que haya democracia dentro de sus empresas. Y que hacen que hoy los trabajadores que están montando las casetas de las ferias tengan una jornada de trabajo de ocho horas y no de catorce, como propuso aquí el otro día Macarena Olona. Eso es lo que hacen los sindicatos. Entren en la página de Vox, que supongo que hace tiempo que no entran. Si van a la parte de transparencia van a encontrar una cosa bastante surrealista. Una Vox defiende el soterramiento de las vías del AVE en Talavera. Esto es lo que aparece en la parte de transparencia de la página de web de Vox en vez de la relación de las cuentas. Y en el mismo apartado de cuentas, si sigues más abajo, te aparecen las cuentas y el informe del año 2020. ¿Y qué aparece? Nada de lo que piden en su proposición. Pero luego el informe de auditoría del 2020. No aparece ni el presupuesto, no aparecen las retribuciones de los altos cargos, no aparecen las resoluciones autorizando la compatibilidad o no de los empleados públicos y no aparecen tampoco las cuartas de afiliación. Todo aquello que ustedes piden para los otros, ustedes son incapaces de ponerlo en su página web y en el apartado de transparencia. Con Ciudadanos, en el Gobierno de Castilla y León dimos a la cartera de transparencia y regeneración el rango de vicepresidencia. ¿Ustedes qué han hecho? Han pedido y han obtenido la vicepresidencia, pero sin competencias, claro. Y se ha encargado la transparencia. Comisiones Obreras y UGT son enemigos de España. No pararemos hasta acabar con ellos. Rodrigo Alonso, que nos dedica a estas lindezas, además parlamentario andaluz por la provincia de Almería, cuya gran y única aportación para la mejora de la calidad de vida de los y las andaluces ha sido decir en sede parlamentaria que los ricos son ricos por naturaleza y que contra ellos no se puede hacer absolutamente nada. El Tribunal de Cuentas, al único partido al que le hizo propuesta de resolución de subvención electoral el doble de los gastos declarados irregulares, fue a ustedes, al partido Vox, además, ninguno. Tienen un grave problema con la democracia y, además, también con los derechos humanos. A ustedes les gustan las relaciones laborales de antaño, como a algunos señoritos de la Feria de Abril, que no te puedan despedir por quedarte embarazada, que no te puedan despedir por tener un permiso de paternidad, que puedas firmar un contrato de alquiler o una hipoteca, porque todo eso es un contrato fijo. Eso es la reforma laboral, que es, básicamente, estabilidad y libertad de la buena. Y en Cádiz, por cierto, los huelguistas exigían ultraactividad, eso que contiene nuestra reforma laboral y que ustedes votaron no. Pero hablemos de financiación.